Este sentimiento Siento que muero lento Na na na, me pare ahora este sentimiento Y va corriendo, y va corriendo Na na na, me pare ahora ¡Hostia, pilotes! Oye, tío Un saludito para Villar, Peque, Javier Un saludito, chavales, a todos los que estéis ahora mismo por el directito Y la verdad, chicos, decidme qué opináis de la nueva temporada ¿Qué opináis, por favor? Ponerme ahí por comentarios qué opináis de la maldita nueva temporada A mí, sinceramente, me ha gustado Me ha gustado y bastante Bueno, vamos a estar aquí un ratete Jugando unas partidillas ahí Hostia, el Bruce, tío, no lo puedo creer Qué máquina, tío Qué tal, bro Cuánto tiempo Puto Bruce Así, así, así Y así Let's go, baby Let's go, baby Como hay que registrar cajas de municiones, chavales, hay que pillar las cajitas Ya mucho tiempo, bro Entre que yo no hacía directos ni nada, tío Pues Lo único que tengo de pegas en esta temporada Es que No hayan quitado las trampas Me parece una faltita de respeto, tío Que hayan quitado las trampas Hay corredera aquí Bueno, no hay tiempo de sobra Bueno, no No hay tiempo de sobra Eh, ya mucha gente está así por las trampas Es que No, no le veo el sentido, tío Que me quite las trampas, macho O sea, explícame Explícame el porqué Vaya lag lleva a este Vaya lag lleva a este Madre mía ¿Pero qué? ¿Cuánto lag llevaba ese hombre? Que venga, me lo explique, por favor Madre mía Ah, que está roto Oh, caja de munición Vale, tres cajas de munición No, hay otra personita Pues nada, muerto otro No, tío, no me abras la cajita de munición Tío, mira De verdad, eh Hay una cosa que quiero hacer Y la peña la abre, tío Es flipante O sea, para un desafío simple, tío Bueno, simple de aquella manera Vale Ah, tío Vieron caja Vaya bullshit Nada, tío Nada, nada Nada Joder, macho Pues han abierto Prácticamente todas Las cajas de municiones Bueno, pues nada Vamos a la zona Lo único que podemos hacer ahora Ay, Dios Hostia, si hay alguien ahí Bueno, bueno, bueno Hostia pelotes Diría yo Nada, tío Si hay otra caja de munición abierta No hay A ver, por favor Ah, quiero encontrar cajas de municiones Pues va a ser que no hay Es que no me puedo creer Que no haya cajas de municiones, tío Justo la tenían que abrir, macho Oh, hay una ahí Hay una ahí Atentos, eh Ojo que hay una ahí Ojo que hay una aquí Buah Vale, nos quedan Solo tres Entonces Vamos a intentar Encontrar Esas tres Hostia, hay una persona Oh, bueno ¡Se duele! ¡E owele! ¡Se duele! ¡ Раз, duele! ¡Predle! ¡Hay uno de sus y Joder, tenía una buena escopeta Ahora no hay nada que pagar Ahora me sentí miedo Cajas de misiones, por favor No te estoy pidiendo tanto, tío Creo que me quedan tres Tres, tío, tres malditas cajas Y ya Tío Corre, corre, corre Que viene, que viene, que viene Ninguna caja, tío ¿Really? ¿Really? ¿Really, por favor? Tío, voy a abrir las cajas Por favor Nos están dando diosteas por ahí Vale, vamos a estar por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, ojo Hay un cofre Estás de coña Estás de coña que no pillaron los cofres, tío Joder, minis que ya tengo Hostia, pilotes Hostia, pilotes Que son de vanas Hostia, eh Hostia, pa' la zona Hostia, va como Me va como retrasado el mando No, tío Y se lo carga Hostia, va como Poco se habla del escopetazo que le he pegado No, tío No, tío Ahí no me lo creo Ahí no me lo creo Ahí no me lo creo Fieras Mastodontes Tifones Number one Vamos a tomarnos un bote ya, eh Un bote ya, tío Un bote Tío, es Tío Tío Tío, por favor Tío, ¿qué le pasa al mando, tío? Que va como O sea, what the fuck Escucharme bien No sé si vamos a llegar, eh Aunque el río nos va a venir súper bien Porque creo que Va en dirección A la que estamos yendo nosotros Cinco kills, eh Tío, a ver si ganó ya de una vez La maldita partida Hostia, caja de emoción Hostia, está el camión Está el camión Está el camión, chavales Está el puto camión Hostia, pelotas Madre mía Lo bien que nos viene Esto Y de materiales no vamos nada mal Vale, perfecto, perfecto Vámonos Vámonos Madre mía, tío Madre mía Tengo miedo Casan de manas No No, 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 no Tío, nos queda una maldita caja de munición Estás de coña Estás de puta coña Ay, me cago en Sampito Pato que no llego Pero nada Ay, ay, ay Diez Ocho Seis Cuatro Dos Madre mía Madre mía No quiero saber nada No quiero saber nada, tío Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Tío Qué putos nervios, eh Vale, tenía un bot Y el hombre este Hostia Escudo Joder Bueno, sí Creo que hemos hecho bien En tomarnos A ver cómo va el Shufusin Ah, va como más lento, ¿no? O sea, ya no tiene una cadencia como la que tenía antes, tío ¿Ves? Siete con ocho, tío Hostia, antes era una locura, tío El Shufusil Pero es que ahora Mirad esto Mirad esto, tío Hay Una barbaridad, tío Para mí, vamos Para mí Ahora es Diviento Hostia Había un escudito No, tío La caja de munición Joder Oye, tío Oye, tío Escúchame una cosa Si yo me estás diciendo Que me voy a quedar otra vez A una maldita caja de munición O sea Me lo estás diciendo Completamente En serio, tío Chavales, esto es oro Esto es maldita oro A la misión completada Vamos What the fuck Nada, pues me tomo el escudito Y me llevo los botis De momento O sea, no ser que me toquen el cofre ¿Cómo se dice? Un escudito gran De momento, Caprini Tío Es a mí O antes había O sea, creo que en una partida Había cogido como una Scar Mítica, tío O sea Sabéis El No sé cómo se dice, tío O sea Hay como otro Otra clase de 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 armas y tal Y está la Mítica Y armas Míticas Eran la espada Que hubo en la temporada 8 Si no me equivoco Y no sé en cuál más ¿Purada 8? Y ya, ¿no? Pues juro que creo que cogí Una maldita Vale, vamos a hacer una cosa Bastante inteligente Vale, si esto está así Así Vale, vamos a ver Hola, JPzón Y que meme se ha hecho eso En mi canal, tío Ese Yago Gracias No 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 No